Estamos tomando las medidas en el caso, estamos ya haciendo los trámites de rigor conjuntamente con el Ministerio Público, también personal técnico, táctico, estamos trabajando en lo que es la tarea preventiva y estamos esperando la respuesta del Ministerio Público para poder realizar la diligencia, ya sea allanamiento, detenciones, estamos aguardando eso para darle respuesta a la situación. Hasta el momento no estamos teniendo respuesta, pero eso tiene un proceso, tiene el proceso legal, tiene que hacer las investigaciones, corroborar los datos y posteriormente poder realizar las acciones concretas y oportunas en el lugar de los hechos. Y ahora nosotros estamos trabajando en lo que es la tarea preventiva, específicamente las puertas de la comisaría están abiertas de repente para que nos brinde cualquier información, ya sea en forma confidencial, sin describir lo que es la identidad de las personas, entonces trabajar con los vecinos.